Nadie, nadie sabe, sabe que me muero, nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy huyendo, que me hago de sentimiento Nadie puede ver que me arrodille este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz, no te puedo olvidar No viste, no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, confundiendo Fuerte conmigo, ya que me estoy cayendo y no te tengo aquí contigo Yo no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Fuerte conmigo, ya que me estoy cayendo y si no te tengo, me siento perdido Y aquí mi corazón no se levanta, quieres que yo cambie Arrepentido tu mal y sé que eso no lo aguantas Por más que tanto vuelve y se llama Nadie, nadie sabe, sabe que me muero Nadie sabe que me estoy huyendo, que me estoy muriendo por ti Nadie, nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy muriendo, que me aguda el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille este dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando lloro en este infierno Nadie sabe que mis enemigos, no te puedo olvidar No te puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Te voy a decir para el hotel Pero con esta carne nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera el arcieta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Yo escucho Moda te mueve Con la música que está de moda Un guayeteo, sobeteo en la lenta Vamos pa' lo oscuro, en careta no se dan cuenta Sale sola y sigue despierta Mami no nos pare Ellas tratan de imitar temor pero no le sale Se enteró que el sujeto la to' la codijo Y se sale Llega con tu nena, yo le llego con mis anomanes Tú tocándote Llega toda la noche deseándote Desde el VIP a ti CCC Tú en una esquina posteada y con la falda colchada Tú sigue tocándote Llega toda la noche deseándote Desde el VIP a ti CCC Mami tú vas a la milla rápido te busca otro Y yo te lo Y yo te lo Y yo te lo Dice que no tienes diablo te guilla Parece de Cali pero es de Guadilla Ese cu, ese cu, ese cu Que Dios lo bendiga Porque llegó al cielo cuando te tengo Te digo que le doy bien A todas sus amigas Y eso es un peligro porque todas son Mandida, dida, dida, dida Mami no nos pare Ella tratan de imitar el temor Pero no le sale Se enteró que su gato la cola, la cola, la cola Y se le sale Llega con tu nena Yo le llevo con mi hand No le vale Un guayateo sobre teo en la venta Vamos pa' lo oscuro en Caleta no se dan cuenta Bebi, febi, 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 febi ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Y si te vas conmigo con este Mami dímelo pa' dónde y dónde Solo dímelo pa' dónde 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 Nena ven y hablemos claro que te estimo tanto de hace rato Con tus amigas secreciando y que me estás mirando Mucho mundo máximo, me propongo un trato Conocer nomás, pasar un buen trato Dime, pues bate, nos vamos a ver tan Termina lo que empezamos Mami Aunque se acabe Que no calla entre tú y yo No te dejan Bye Y anda, dígame que soy su body Dice Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Hoy te quiero conocer Mami dímelo pa' dónde Y dónde Dime ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu nombre? Dime Y si te vas conmigo, con él Mami, dímelo pa' dónde Y dónde Y mami, dímelo pa' dónde Solo dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Tú dímelo pa' dónde Y mami, dímelo pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Pa' dónde Esto dice así Ay mami, no se ponga fina Que yo conozco tu manía Después de un par de copas, tú corres por la mía Lucía, y ni qué chica fina Desde que llegaste tú quieres Satería Que te lleve pa' lo oscuro Y que me está bien duro Satería Que nos vayamos a los locos Y nos toquemos poco a poco Satería Que te lleve pa' lo oscuro Y que me está bien duro Satería Que nos vayamos a los locos Y nos toquemos poco a poco Tú lo que tienes es satería Y yo guillado de espía Me quedo bailando cuando esto te me das mía Anoche sé que Mike me gemía Me tanta comida a la cocolía Pero Mike Pichón Si no sueño, solo sueño son Y veo tu cartera a Luis Puntón Bien pegada A mi pantalón Bien pegada A ella le gusta el canto Porque me pongo santo Bailando a la imparata Y se llevan los malos rados A ella le gusta cuando yo la maltrato Ay no se vuelva que estoy sin comprado Venga te lucía que yo sé que tú querías Que vayas la cantería Y venga y póngase coqueta Que yo sé que no respeta Cuando el flan es la fumeta Y es que empieza a la Satería Que te lleve pa' lo oscuro Y que me está bien duro Satería Que nos bailamos los locos Y nos toquemos poco a poco Satería Que nos bailamos los locos Y que me está bien duro Satería Que nos bailamos los locos Y nos toquemos poco a poco Esa falda chiquitita Que bonita te queda Yo la veía La veía La veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prospera Esa falda Mi papá la calla Se bebe y se fuma Quiero un tipo Que la presuma Su burri heavy Voy al jacuzzi Con espuma Chingando Escuchando A peso pluma Esa falda Chiquitita Ay que bonita Te queda Yo la veía Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Yo la saco Hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando Por eso no prosperan Dale espacio a las demás Pa' que brillen bebé Tú no lo haces amar Solo haces tú de ver Dime dónde estás Que yo te quiero ver He visto cables Y pasa Se tienen que mover Está enfocada De la de ella Pero a veces se distrae Se pone traje O falda pa' que se lo encaje No le hablen de embarazo Ni de pruebas Se puso creativa Se puso creativa Con la hierba Que le traje Y ella está haciendo Un bachillerato Yo llevo rato Comiéndomela Pero no debo rastro Yo llevo con yance Y con charco En un arrastro Trae más sustancia Que den abasto El alcohol Que bonita Que bonita te queda La vejilla Todos los días Ahora es cuando se pueda Y de la uni Te la saco Hasta donde se hospeda Y las demás Que sigan envidiando Por eso no prosperan Hello Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido La felicidad Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí Muy bien Y tú por allá Hay que volar Dice que se siente En Miami La locura Pero le falta La bala De chipilas a rompada Dice que el que me rivero Aunque carroquea Pero no encuentre En Miami Lo que la van a ver Ahora te voy a contar Algo que me sucedió Yo que la quería tanto Pero después me dejó Aquí quería hacerse La bachillería Ganarse un cami Y salió a probar Su suerte Avión de vino Miami Dice que se siente Bien Hola chacal La llave la locura Que no le falta La bala De chipilas a rompida Si, si Dice que el que me rivero De carroquea Mentira Pero no encuentre En Miami Lo que la banda De vos Cariño Porque tú lloras Así que se de aquí Que me extraña La charanga Y el patrín Que llama Yo sigo charañando Como me da mi gana Tuve dorado en Miami Y yo gozando en La Habana Tuve dorado en Miami Y yo gozando en La Habana Pues siempre Si, 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 porque Allá no hay capi Ni por mi gana Tuve dorado en Miami Y yo gozando en La Habana En Rania Me abana tú Y nada Un ganero Que ya tomaba Tuve dorado en Miami Y yo gozando en La Habana Hasta luego De mami Hasta cuando Si te comportas Como yo, ma Tú tienes que ir tumbando Hasta luego De mami Hasta cuando Si te comportas Como el humano Tú tienes que bajar Para eso Tumbando 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 Mamá Tumbando Si te comportas Como el humano Tú tienes que bajar Tumbando 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 Mamá Tumbando Si te comportas Como el humano Tú tienes que bajar Mami Si te comportas Como el humano Tú tienes que bajar Ella lo está rovinando Ella está hablando Y que quiere conmigo Ella no sabe Lo que está hablando Si te comportas Como el humano Tú tienes que bajar Y preparado Vamos 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 Mano Para arriba Todo el mundo Vamos Vamos Todo el mundo A cantar Cuéntame Cómo te ha ido Si has conocido La felicidad Cuéntame Cómo te va Yo por aquí Muy bien Tú por allá Mami No te vas a sanar Solo déjate llevar Nena Tientale a jugar Que yo quiero Contigo Y tú quieres Conmigo Ey Ya le ponte Pa' mí Volumen Tú eres Life for me Yo estoy Pa' diga Para tu estado Lima No me tuvimos De lo que Se te arrimo De estricto Conmigo Esa gata Se escapó Y en su casa Me lo notó Que conmigo La baby Esta noche La pasó Cabrón Gata Ponerse Lo en modo avión Tú mi loca Y tú lo gorrón Te lo pones pa' mí Y yo por ti Y me tiro Toda la mamita Solo dime dónde estás Te quiero chingarte Voy a arrastrar Déjate llevar Ya pa' el celular Que si estás conmigo No te va a pasar Na' Solo deja llevar Esa fiesta va a jugar Y yo quiero contigo Y tú quieres conmigo Baby Ya le ponte pa' mí Follow me Tú eres life for me Yo tú la pica Hasta tu estour Y me anda me tuvimos A ver lo que deseamos En el ticto Con mi voz Hasta se escapó El que la rompe Soy yo Me la robó de menor Otra noche Dándote Dándote Tocándote Calentándote Encima y niéndote Al oído Y viéndome Y yo la sigo enamorando Desgalando Tocándote Comprando Lo gusta y mamita Quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo Lo estoy apurando Estar sola Tú prefieres Venirán un chance Pa' guayarte Allá abajo Enlojarte Toda la parte Con tu noche Con tu noche Dándote Dándote Tocándote Calentándote Tú eres life for me Yo tú la pica Hasta tu estour Y me anda me tuvimos A ver lo que deseamos En el ticto Con mi voz Hasta se escapó El que la rompe Soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes DJ Jam 40 Tocándote Gracias por ver el video.